Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santa Virgen de la Covadonga, me morí, estoy viendo un ángel. ¿Un ángel? ¿Yo? Pero qué barbaridad, Guillermo, ¿eh? ¿Qué es tu responsabilidad? ¿Cómo puedes molestar a las señoritas así? Disculpe, ¿las está molestando el joven? Sí, 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 nos está molestando el joven. ¿Y sabes qué? Tú también. ¿Qué? ¿Qué barbaro? ¿Qué? Yo le dije, no te puedes comer toda la botella del lice. Y él dijo, no, supuedo. Le dije, no, 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 no puedes, no, no puedes. Pero qué barbaro, Guillermo, es que está de loco, loco, loco. Hoy me levanta, no, 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 no. Me acabo al baño, me he usado bien, y para ver el bolsillo, algo me dice, que no me ha pasado, pero qué es. Sí, 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 tengo algunos individuos, me gustan mucho el lobo, lanzando contigo, porque voy a conocir el nombre del lobo, el jurado a mi mismo tiempo, olvide el sol. Por favor, loco, 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 loco Que voy a usarme no bien, voy a usarme no bien Si nos quiere, si nos quiere, si te lo digo a su padre, si te lo digo a su padre Y si nos quiere, si te lo digo a su padre, si te lo digo a su padre Que te deja, si 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 te deja Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Ay, Meli! Bueno, falta que no te hice, está exagerado Gracias por todo, hermanita, que yo te veía que arretene Y yo prometo que vamos a cuidar mucho a este cuarto. No sé. La última y ya está el teunto. Me puede jugar. ¡Gracias! 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 Gracias sucemosán vuelven a mi chica ur Gul de soceran siempre helpos y habidas suswhoasti辦法 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Si tu cuerpo en el pecho, no solo queda el sangre, vas a ti y la mano paso, que te caería así. Vas a ti y la mano paso, que te caería así también. Si la gente no tiene, no es silencio y más un padre, no es silencio y más un padre. ¡Oh! En Europa, sino también en este gran país que los ama, los hombres G. ¡Oh! 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 Gracias a todos, gracias a todos por venir, gracias por disfrutar con el show. Gracias chicos y chicas, sois fantásticos, de verdad. Gracias a los chicos, también, gracias. Espero que si os ha gustado muchísimo, vayáis corriendo a decírselo a todos vuestros amigos y a todos vuestros familiares y que vengan corriendo ahora porque yo, aunque ya lo había visto varias veces en Madrid, me he vuelto a divertir muchísimo y estoy seguro que nos va a encantar a todo el público de México. O sea que muchísimas gracias por nuestro apoyo de siempre y una vez más un nuevo proyecto de hombres que y de todos nuestros colaboradores y amigos se ha hecho realidad después de un poco de sufrimiento, porque esto cuesta bastante, pero es una maravilla de verdad veros cantar, veros bailar todos y ver las caras de todos ellos emocionados vientos. Gracias y hasta siempre. Gracias.